Bueno, observadores de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU también se ha referido a la violación de derechos humanos que se ha dado en los centros carcelarios del país. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas de Guatemala, se pronunció al respecto de los sucesos ocurridos en la granja de rehabilitación Pavón, en donde 14 reos perdieron la vida y más de 20 resultaron heridos. Nuestra función como mecanismo de prevención de la tortura es prevenir la tortura, otros tratos inhumanos, crueles, contra las personas privadas de libertad. Y en ese orden de ideas, en el presente caso, aparte de cometerse malos tratos, se han cometido ilícitos penales, que es el quitarle la vida a una de las personas con mayor incidencia política y social en nuestro país, como fue el reo Bayron Lima, y 13 personas más que se tienen ya el conocimiento ratificado de su muerte, su deceso, dentro del centro carcelario, que eso es lo más grave acá. Esta entidad dio a conocer, a través de su relatora, que se han violentado los derechos humanos de los privados de libertad, y es el Estado el responsable de estos acontecimientos, ya que en lo que va del año, 89 presos han perdido la vida bajo diversas circunstancias, y entre estas, también resalta la falta de atención médica que se les brinda a los mismos. Lo que hay que remarcar acá, es que la vida de las personas, la seguridad y su integridad, está a cargo del Estado, toda vez que se encuentran adentro de un centro carcelar. Por lo tanto, la responsabilidad es del Estado, y el Estado tiene que responder por la vida y la integridad de estas personas. En ese orden de ideas, el mecanismo tiene que hacer visitas, cerciorarse sobre las condiciones y los tratos que tienen los privados en estos momentos. Asimismo, hacer las recomendaciones al ministro de Gobernación, al presidente de la República, al ministro de Salud Pública, y a todas las demás dependencias que tengan que ver con la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad. Si bien es cierto, se encuentran adentro de un centro carcelario, sin embargo, no debemos de olvidar que son seres humanos. Seres humanos que tienen garantizado todos sus derechos, excepto la libertad y los políticos que por circunstancias legales no los tienen. Esta entidad solicita a las autoridades correspondientes realizar una investigación colectiva de los trágicos sucesos que sucedieron en el interior de Pavón. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura entregará ante el Congreso de la República un informe detallado sobre lo ocurrido el pasado 18 de junio, el cual contendrá recomendaciones necesarias con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones a través de un adecuado sistema penitenciario.